Más indignada que los hijos del yugo, así se encuentra la ex jueza Lorena Collantes, ya que supuestamente estarían utilizando su imagen para una conocida serie de un canal del cerro. Por medio de su abogado, Pedro Moreira, revela los pasos que piensa seguir para impedir que ese capítulo salga al aire. Sí, el hecho es que en un conocido canal de Guayaquil, que se encuentra en el Cerro del Carmen, en un seriado que se transmite por las noches de lunes a viernes, se intenta realizar una parodia del personaje, o de la persona, mejor dicho, de la doctora Collantes. De los hechos haciagos que ocurrieron por el mes de noviembre del año pasado y que se encuentran ventilando aún en instancias judiciales, este reconocido canal, a través de una serie que habla de familias y cosas así, está haciendo burla de la situación que se ve envuelta en hechos confusos la doctora Lorena Collantes. ¿De qué manera, doctor Moreira? Mire, según el seriado, una de las principales protagonistas se encuentra en prisión y se ha anunciado en el programa o en el capítulo del día viernes que esta semana se difundirá o se presentará en esa prisión un personaje vestido con los mismos colores de los cuales estaba vestida Lorena ese día, utilizando las mismas frases de mi poder y cosas así, llega a la cárcel donde se encuentra esta conocida actriz dentro de la trama del seriado, haciendo una parodia infame de la doctora Lorena Collantes. ¿De qué manera se van a pronunciar? Mire, se va a presentar el día de hoy, supongo que cuando se transmita esta entrevista ya estará presentada, una acción de medidas cautelares autónomas en contra del medio de comunicación para intentar que un juez de garantías jurisdiccionales evite la reproducción de esta parodia dentro del seriado. Igual, ya se ha lesionado la imagen de la doctora Collantes porque se anunció esta parodia como un avance de la serie el día viernes, además que se difunde diariamente por este canal dentro de sus comerciales, se ha subido en las cuentas de Instagram, de canal, de la actriz principal, de la actriz que parodia a la doctora Collantes. Entonces es una lesión a la imagen y al buen nombre de ella que más allá de impedir con la medida cautelar que se suspenda la transmisión, la doctora Collantes tendrá los canales judiciales pertinentes para arremeter contra estas personas que han injuriado su imagen. El medio de comunicación puede difundir los capítulos que consideren necesarios de su serie. El tema es que particularmente la parodia no se ha transmitido. Con responsabilidad, para Faranduleros, Cristian Albán.